hola amigos y amigas estamos de vuelto aquí en youtube o sea no es como que si a ustedes les vale pero de todas maneras necesito tengo una pregunta para los chavos o las chavas a lo mejor necesito saber si es su pareja les hace esto o nada más es rosy la que me hace esto a mí so hoy le digo a rosy mi amor que quieres comer y que es lo que me contestas no sé no dile lo que me dijiste no sé no sé no sé no sé lo que me dijo ella fue le digo dónde quieres comer me dice vamos por unas hamburguesas no se me toca hamburguesa le digo vamos una pizza no que ahorita la comida italiana no se me antoja ok vamos por unos mariscos no que los pescados ahorita no vamos por un sándwich que tampoco quedamos unos tacos de asada que ahorita no quiere comer carne o sea para qué me dice lo que sea si obviamente le menciono 10 lugares y ninguno quiere comer y le aumento después le digo mi amor después de comer donde quieres pasear y que me dijiste no sé no sé no sé no ni les digas yo les digo le digo dónde quieres pasearte y me dice donde sea le digo vamos a jugar unas maquinitas dice que no quiere ir a jugar maquinitas vamos a los centros comerciales que no quiere caminar porque le duele las piernas vamos además te dije que vamos a visitar a su tía pero que no porque su tía hace un café horrible so díganme amigos y amigas su pareja les hace lo mismo ustedes preguntan algo donde quieres comer donde sea y les dan 10 opciones y ninguna quiere o sea nada más me pasa a mí o ustedes le pasa lo mismo no sé díganme bueno amigas y amigas por ahora es lo único que me quiero quejar con eso termino el vídeo trataremos de subir más vídeos pronto y para la tía de feliz está viendo este vídeo a mí sí me gusta su café bueno es todo amigos chao bonita que lleguemos a la casa quieres ver una película mi amor si la cual quieres ver no sé la que sea la que sea vemos la de john wick mucha violencia ok la debemos la de star wars esa no lo que vemos la del parque jurásico ok entonces no me digas que lo que sea si me dices lo que sea y te digo te doy opciones y me dices que no suerte que lleguemos a la brio bruh